Hemos acudido hoy al mercado medieval del municipio de Parla. Su horario es desde las 12 hasta las 22 horas. Vamos a poder disfrutar de una exquisidad de productos de Extremadura, chorizos, jamones, quesos, vinos, entre otras muchas cosas que vamos a poder disfrutar en este mercado medieval del municipio de Parla, este mercado navideño. Vamos a poder disfrutar también de sus múltiples actividades, podemos comprar jabones, artesanía, también podremos montarnos en atracciones antiguas de siglos medievales y vamos a poder disfrutar también durante todos estos días en el municipio de Parla de muchísimas actividades con motivo de esta navidad de este 2016. Además en el mercado medieval podremos comprar aceitunas, encurtidos, también podemos comprarte bollería de muy buena calidad, también panes recién hechos en el mercado de 200 de parleños. Han estado hoy en este mercado medieval de Parla. Como ven en la imagen, miel de alta calidad y un olor excelente. La única pega es que sí va a la luz muy pero que muy a menudo en este mercado. Además podemos ver un Belén viviente, un Belén viviente desde luego de lo más interesante, donde los más pequeños y los mayores se lo están pasando muy pero que muy bien. Además también podremos disfrutar de otras muchas actividades que se organizan y que en Play Music les vamos a informar de todas las actividades que se organizan. Una gran iluminación navideña preside la plaza de la Guardia Civil de Parla. Podemos llegar en Trambía de Parla, Estación Iglesia. Juan de Arguera, Play Music, ya sabes, di que nos oyes. ¡Gracias!